Bueno chavales, estamos aquí para hacer un sorteito bien sexy Para participar tenéis que poner en los comentarios una breve redacción de por qué veis mis vídeos Por ejemplo, que no pase de las dos líneas Me estamos sorteando una skin de Sol, la de piloto de carrera, ¿vale? Así que nada, buena suerte a todos chavales Y daré el ganador en cuatro días mismo Así que... Suerte Pues vamos a rular chavales, vamos a rular a ver que se cuece A ver que se cuece Bueno, a ver, Belona no está mal Pero la odio, o sea, odio jugar Belona a muerte Ah, que esto da mágica al power también, pensaba que era solo físico Curioso La verdad que el kit de Belona está bien, pero es que me parece muy aburrido Domi, guantes, defensa, exe, serrate, kings, lo veo Menos mal que yo no lo veo, bicho Banzu me hace guantes, ¿eh? Defensa de segundo Nevermind Estoy contra un... Contra un Janus Voy a ver, cruzar y ya Pero Lighting no me lo voy a hacer Y menos Lighting de stacks Mira, él se ruche mucho No sé qué es subirme, la verdad Supongo que el... Últimos las veras Mandar Estar Igual Ya Qué guapo está el sonido De los básicos, tío A ver, voy a blinquearle Voy a baitarle el shell Voy a baitarle No tira el shell, tío Pues nada No me quería comitear con el 2 Por si AK Aguanta bien el shell O directamente se ha olvidado Que tiene el shell Suele pasar Bueno Pull dummy para base La verdad es que podría matar Eh, da igual Da igual Akusari Joder, quería ser oro, tío Ojo Joder Vaya cacho portal Supongo que el vago me está ahí Vamos a cerrar más el blu Ahora Vamos a cerrar más el blu A ver, un poco Ya,植栗 Vale Vamos a cerrar más el blu ¿Qué es lo que pasa con el balón? No sé, tío Tú piensas en los Warriors que nunca juegan en streaming Y es aquí los settings para la view Full gamma y todo en low Me piro ¿Cuánto? Full Me dé el dial agresivo El pavo Lo he echado para atrás El portal Y ahora sí lo tira agresivo Lo quería tirar más para atrás ¿O no? He choqueado la kill ahí Lo quería tirar más para atrás Pero bueno No me gusta llevar la ulti Belona en instant Y... Llevo sin jugar Belona Perfectamente cuatro años Dame un poquillo de cancha Creo que voy a hacer el serruch ya El tirón, ¿no? No tengo realmente nada más que hacerme Me daré un fatalis o algo así Tonto, ¿sabes? Ay Dios mío, que se me ha quedado un y pensaba que me lo robaba, tío ¿Qué pasa con el rollo de la splilla en la carca? ¿Qué pasa con el rollo de la splilla en la carca? ¿Qué pasa con el rollo de la chapa? Es el rucho ya Más Es el rucho de una y ya, ¿no? ¿O qué? Sí, me la ulti, I guess Tete de rayu Ay Todas eso ha sido el deludo A ver si le va a ir un poquillo Vaya No pensaba que subiese a rango para meterme el portal ahí, tío Voy a pillarme Uff, en verdad Voy a holear Para el Horrific, a ver si puedo Pío, qué mierda, tío No esperaba que subiese a rango para meterme el 1, tío Le quería bailar el 2 Y saltarle Saltarle en la nuca Pero no ha colado Supongo que voy a ir a Voy a hacerme el raid y voy a ir a Nevermind Voy a hacerme el blue Voy a hacer el wave y luego voy a hacerme el fire, I guess No, 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 no Vile a la Voy a hacer el pie Solo No, no, no Call me a hacer el balón No, no 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 lugar No, no Vile a la No Vile a la Ni 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 Tremendo trip La verdad es que sí, ¿eh? Oh Pensaba que iba a yukar para otro lado Me ha pillado un sprint No me hace horrífico entonces No sé si pillarme Sander O no sé si pillarme Bueno, igual la bitch para chasear como un mono Ah, porque el bot tirará por tal Fuera y ya supongo, ¿no? Dios, me aburro que te cagas, cabrón Porque estoy jugando contra un Janus, tío No sé si pillarme con el J.D.A. No sé si pillarme con el J.D.A. Vaya guantazo, cabrón No sé si puedo tirarle la torre aquí Va a ser que no Tome esto ya Creo que me voy a hacer un fatale Va a ser que sí Va a ser que sí He sigo para el red Está el pollo esperando Va a hacerme más defensa, tío Está un poquillo No se puede tirarle la torre aquí No se puede tirarle la torre aquí No se puede tirarle la torre aquí Ahora si cae torre A ver si hacer nueva defensa Fatality for sure y luego no se Una bitch maybe para chassear Que dice pinche Hay un guardia Voy a hacerme el fire Si quiero venir, pues que venga Joder, no sabe que se puede ir para allá Se sabe bien los rincones, tío, la rata esa ¿Qué pasa, tito? Supongo que llegará a tiempo ¿Qué pasa, tito? No mueras, cabrón Bueno, te vamos a venir igual, ¿no? Y este matchup da asco, ¿no? Me refiero, no lo puedo perder nunca, pero... Qué coñazo, ¿no? La ulti va a hacer portales más largos Sí, con la ulti puedes llevar... O sea, puedes incluso tirar de aquí a aquí, maybe Igual no, ¿no? Es que no sé... No sé hasta qué punta hay hitbox de mapa Creo que sí, creo que puedes hacer... De... De ese estilo En Conquest también hay algunos bastante raros Bueno, o había, no sé, en este mapa, la verdad Pero... Pueden meter portales curiosos Estoy volviendo a pillarme un Hydras Creo que me voy a hacer un Hydras Vale, bien, 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 bien Buen game, buen game Joder, 54 me ha dado Pero... Es otro lado... Bueno... Gracias.